hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo bueno pues de esas cositas que yo hago y bueno que veo que están gustando mucho desde aquí de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias de corazón de corazón por bueno pues por todo vuestro apoyo por la buena acogida y de verdad de verdad no sabéis lo contenta que estoy lo feliz que estoy con este nuevo proyecto todo lo que hago con una ilusión grandísima y bueno gracias gracias y más gracias bueno pues hoy os traigo cositas de esto de mis creaciones hay cositas nuevas que he hecho y bueno con nuevas telas algún diseño nuevo y bueno poquito a poco pues diseñando cosas haciendo cositas nuevas y bueno que espero que os gusten todo lo que tengo que enseñaros deciros que para buscar mis cositas bueno esperar que voy a por la tabla y así lo vemos mejor bueno pues deciros que todas estas cositas que vaya a ver aquí las vaya a poder encontrar en la página de puntodecruciarte.com por aquí arriba os dejo el enlace a la página bueno ya sabéis que es una página en la que podéis encontrar aparte de materiales para el punto de cruz un montón también podéis encontrar materiales de algo de costura algo de password y bueno en el vídeo anterior de mis creaciones os dije que bueno que poniendo en el buscador los bordados de marina pues que ahí os podía salir todo lo que ellos tienen a la venta en la web de las cositas que yo hago y bueno pues os tengo una sorpresita porque ahora para saber todo lo que tienen a la venta en la web de lo que yo hago mirar os tenéis que ir a la barra esta de aquí de arriba del menú pincháis en accesorios y en accesorios sale los bordados de marina pincháis ahí y ahí saldrá bueno pues todas las cositas que estén disponibles en ese momento vamos a ver si quieres salir mirar aquí está lo que ahora está lo que ahora está disponible en la web también deciros que de todo lo que os voy a enseñar si necesitaseis alguna otra medida en especial pues solamente con poneros en contacto por email y por whatsapp con punto y arte es suficiente y ellos ya me lo me lo comunican a mí bueno y después de este breve inciso vamos a empezar por bueno pues vamos a empezar venga por las cositas así nuevas que he hecho mirar las cositas nuevas que he hecho os traigo aquí esto no lo he hecho yo pero os traigo que lo que he hecho son para estos bastidores para él para los nueces estos cuadraditos y mirar mirar lo que lo que os traigo nuevo esto y diréis bueno y esto que es esto parece un gorro de ducha pues no no es un gorro de ducha mirar esto es un cubre labor mirar es para esto tiene sus esquinitas y es para cuando acabemos de bordar a ver yo siempre que acabo de bordar siempre me gusta envolver ya no porque lo tengo con esto pero siempre me gustaba envolver o proteger el bordado de alguna manera hasta que volviera a cogerlo entonces dije bueno que qué modo hay que yo no tenga que andar envolviendo así con trocitos de tela y bueno pues y de esto que creo que que va que va muy bien y nada simplemente se pone así por aquí encima de la labor y pues como sirve para para resguardar la labor tanto de bueno pues del polvo de cualquier enganche de cualquier roce a mí personalmente yo todas las labores que tengo puestas de momento en estos bastidores las tengo con las tengo las tengo resguardadas con esto y bueno pues hice para él para el 2 para el 3 mirar para que veáis cómo queda se ajusta muy bien o por lo menos yo veo que queda muy bien muy bien ajustado esto lo tenéis pues eso qué a ver porque tiene una parte que es más ancha que otra mirar también se ajusta muy bien por aquí también y para el 4 también se lo hice y este es el del 4 y también queda pues muy muy resguardado y aquí tenéis el conjunto entero para los tres bastidores para el 1 no le he hecho ninguna porque como es tan chiquitín creo que que no merece mucho la pena bueno pues esta es una novedad que quería enseñaros vamos a por la siguiente novedad bueno vamos a seguir con con ahora cubre bastidores bueno he hecho cubre bastidores para estos bastidores que también utilizamos mucho muchísimo para los que es nada este es de este redondeando medidas de para 21 por 21 el pequeño es 21 por 21 y este 28 por 28 creo entonces he hecho para estos dos si necesitará y sé que hay otro de mayor tamaño como os he dicho antes si necesitáis cubre bastidor para para el otro que es más grande pues escribir a a punto y arte y ellos ya me lo comunican y bueno pues mirar hecho del modelo de estrellitas que os he enseñado de la cubre labor pues he hecho para el pequeño como queda veis he hecho para este y he hecho para este otro que es más grande mirar 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 para que veáis como quedan los dos aquí los tenéis y bueno pues esto así son y he hecho este modelo y he hecho este otro modelo que me parece muy bonito mirar como es la tela como es la tela es algodón también y bueno pues tanto para el pequeño como para el grande también podéis encontrarlo en pues en la web bueno pues esta es otra novedad seguimos con las novedades y seguimos con los bastidores mirar el bastidor que os traigo este es un bastidor que que yo personalmente utilizo mucho y creo que muchas de vosotras también y bueno sí que es verdad que podemos poner cualquier bastidor pero ya sabemos que la pinza nos va a quedar muy y nos va a sobresalir mucho el bastidor entonces yo he hecho estos bastidores a mí la verdad que me han gustado mucho y mirar de qué bastidores estoy hablando como podéis ver estos bastidores de nuevo que he hecho mirar tienen aquí y como podéis ver dos hendiduras por las que vamos a sacar los dos piquitos de la pinza y luego ya simplemente ponerlo como cualquier otro cubrebastidor y queda tal que así que os parece a mí me encanta bueno deciros que yo ya he puesto uno de uno de ellos al uso y como y de este modelo he hecho de esta telita con muchos colores súper alegre mirar aquí tenéis veis los dos agujeritos los dos agujeritos he hecho del azul marino que os he enseñado anteriormente mirar veis siempre cuando adquiráis para exclusivamente para este buscar siempre los dos agujeritos y de estrellitas también buenísimo con sus dos agujeritos y esta es otra novedad que tenía un montón un montón un montón de de ganas de bueno pues de de enseñar hola y creo que puede ser muy muy útil y bueno seguimos con novedades y las novedades con las que seguimos son bolsas de proyectos esas bolsas de proyectos que a mí me vuelven loca y que creo que a vosotras también os gustan mucho la verdad es que para tener todas las labores organizadas creo que es una opción muy 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 buena y mirar de bolsitas de proyectos he hecho con el diseño de siempre esta que me parece que ha quedado súper bonita y muy muy alegre mirar son 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 catrina maracas bueno me parece que tiene un colorido y un creo que es súper súper alegre y bueno en esta ocasión mirar le he puesto esto a las cremalleras para que podamos abrir y cerrar mejor nuestra 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 bolsa ya sabéis que en esta bolsa este tamaño coge perfectamente el bastidor el 2 y el 3 de denurge por supuesto el de pinza también coge fenomenal y nos coge bueno pues el gráfico de nuestro de nuestros proyectos tijeras marcadores bueno en fin ya las conocéis y bueno esta es por decir la bolsa de proyectos la vamos a llamar la clásica y luego he sacado otros modelos que son estos bueno son modelos mira primero voy a enseñar este modelito mirar es en apaisado y bueno este tamaño creo que es más bien el mediano porque voy a sacar de momento he sacado dos tamaños vamos a llamar este pequeño y el otro un poquito más grande pero quiero sacar un modelo más pequeño y bueno pues de motivos de costura y le puse el fondo en esta ocasión es de cuadritos rosa y blanco que creo que le va muy bien y bueno como se acerca halloween que ya lo tenemos aquí pues de este modelo saqué bolsitas de halloween y mirar saqué esta que como podéis ver en esta ocasión el bies es del mismo color bueno del mismo color es de la misma tela que la tela interior mirar veis la tela interior y el bies exactamente igual y en esta ocasión a mí me encantan porque son son esqueletos celebrando bueno pues eso celebrando el el halloween y de esta bueno todas vaya a ver que tiene para para abrir y cerrar la la cremallera es como una especie de de así de imitación de cuero de color me parecía que quedaban así muy monas y bueno pues aquí tenéis veis el tamaño más pequeño que para que más o menos hagáis una idea mirar la diferencia de una y otra y junto con este modelo y la misma temática pues saqué esta también de halloween que a mí me súper encantan porque son como camaceos de bueno pues así de esqueletos y como no la la casa tenebrosa arañas candelabros bueno a mí es que esta tela me gusta muchísimo y pues también tiene lo mismo y bueno os enseño un poquito así por dentro que está todo súper forrado y no vaya a ver ninguna ninguna costura y bueno pues esto es la novedad está en bolsas y bueno llega a la estación de otoño y en la estación de otoño que empieza a ver bueno pues empiezan a ver muchas setas mirar que setita más mona a ver si quiere enfocar la cámara bueno es una setita que me parece súper bonita y bueno pues la hice todo a tonos así marrones verdes así como así como un grisáceo también marroncito porque bueno pues me me inspiré mucho en bueno pues donde crecen las setas el otoño y este es un busca tijeras nuevo y bueno el otoño se caracteriza muy muy mucho por las calabazas aquí tenéis esta calabaza de otoño y bueno pues me he inspirado a la hora de diseñar el busca tijeras pues en el otoño y en la calabaza y que define a la calabaza el verde de sus hojas y el naranja de lo que es en sí pues el fruto de la calabaza veis y por último os voy a enseñar la última 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 ultimísima novedad que creo que os puede gustar para mí es súper 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 útil pero no sólo para mí sino para toda mi familia bueno mis hijos en invierno se pelean por ello y bueno pues nada tendré que hacer para casa alguno más de los que tenemos porque es una pelea constante cuando viene el frío y de qué os estoy hablando pues mirar mirar de qué os estoy hablando es esto mirar y diréis bueno y esto qué es bueno pues en esta ocasión este concretamente es con con flor con la flor de la lavanda y son sacos térmicos y terapéuticos térmicos porque se calientan dan calor se calientan en el microondas dos minutos y ya dan mucho calor y terapéuticos y terapéuticos porque bueno llevan flor de lavanda por dentro o sea huelen a lavanda que es un primor y bueno pues ya sabéis que la lavanda ayuda mucho a relajar a tranquilizar y por eso es terapéutico así es que por dentro estos sacos están rellenos de trigo pero es un trigo completamente natural natural no tienen nada de químico absolutamente nada al igual que que la lavanda y bueno pues hice este con esta con esta tela hice este otro con esta otra tela que me parece súper bonita y súper vintage y también hice este otro modelo de Vespas que también me parece súper original de momento vais a tener estos tres modelos disponibles en la web y bueno pues poquito a poco iremos sacando iremos sacando más modelos lo mismo os digo que con los cubrebastidores si necesitarais algún saco con otra medida especial o algo más especial os ponéis en contacto con la web de punto de cruciarte y ya ellos me comunican lo que vosotras necesitáis y bueno junto con el saco irán unas instrucciones de bueno pues de conservación y de uso en esta ocasión todo lo que os voy a enseñar son cositas nuevas que he hecho con la temática de Navidad y bueno vamos a empezar mirad lo primero que os quiero enseñar es esta bolsita súper súper como veis súper navideña mirad esta tela me encantó cuando en cuanto la vi digo madre mía digo esta tela que bonita para una bolsa de proyectos porque es como si como si fuera así los hexágonos del password no sé a la vez navidad bueno me encantó me encantó y de fondo pues le puse unas estrellitas navideñas y junto con esta bolsa pues podéis encontrar la bolsita de para el organizador de hilos tijeras marcadores bueno en fin todo lo que necesitemos para abordar el proyecto que aquí guardemos y bueno pues inspirándome así un poquito también en esta bolsa hice un busca tijeras mirad este es el busca tijeras un papá noel yo no sé qué le pasa a mi móvil pero últimamente no sé por qué no quiere enfocar de cerca pero bueno es un un papá noel y bueno no le falta detalle lleva su su saco con sus regalos la campana una campana aquí en la mano para ir tocando según vaya pasando y bueno pues a la hora de diseñarlo me inspiré mucho en los colores de papá noel en el que predomina sobre todo el rojo y un poquito de blanco y bueno pues así hice este busca tijeras y junto con la bolsa para meter el kit o la labor no es necesario el kit nuestro gráfico con nuestro bastidor en esta bolsa coge el bastidor el número 3 y el número 2 de NURGE el de pinza también coge y cualquier bastidor de alrededor de 20 centímetros también coge y bueno pues junto con esto también hice los cubre bastidores a juego hice el cubre bastidor para el NURGE 2 a ver que lo tengo aquí para que lo veáis mirad aquí tenemos el 2 para el NURGE 2 el cubre bastidor para el NURGE 3 y el cubre bastidor para el NURGE 4 así todo a conjunto ya sabéis que yo esto de los conjuntos me encanta y bueno un jueguito completo este es un juego de navidad que he hecho y vamos a por el siguiente juego navideño que es mirar el siguiente juego navideño está inspirado evidentemente en navidad pero no es una navidad tan 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 navidad de esos rojos verdes es como lo que os acabo de enseñar es como una navidad más sinuosa no sé cómo deciros a mí la verdad es que esta tela me gusta muchísimo y mirar de qué navidad os estoy hablando como podéis observar está el papá noel pero mirar es un papá noel muy vintage bueno como podéis ver hay varios tipos de papá noeles unos miran para arriba otros miran para abajo y bueno pues por todos los sitios también pone Christmas pero a la vez veis están las cartas las postales esto que es una pena porque ya se ha perdido con tanto whatsapp y tanta red social y bueno pues no le falta sus flores es el fruto típico de navidad no sé es que me gustó muchísimo esta tela y el forro vamos el forro la tela que hay por dentro es una tela también muy especial que es como veis es marroncita pero tiene un ahí mirar ahí lo veis un toquecito de brillante y creía que bueno pues esta tela junto con la de dentro junto con la que he puesto por fuera creo que le iba a ir muy bien y bueno pues un bies verde pero no es el verde navidad un verde más más estilo no sé cómo deciros más vintage pues sí más vintage junto con esta como no la bolsita para guardar organizadores hilos todo lo que queramos y al igual que el juego anterior bueno pues está el cubrebastidor el 2 el cubrebastidor el 3 y el cubrebastidor número 4 y junto con esta tela y esta navidad tan especial pues mirad el busca tijeras en el que yo me he inspirado es un es un ángel y bueno para mí los ángeles son son blancos porque para mí el blanco es el símbolo de de la transparencia de no sé cómo explicaros para mí los ángeles eso son blancos con un toquecito de azul y en eso me inspiré a la hora de hacer este busca tijeras que para mí hace conjunto con con este modelo de de telita y vamos a por más modelos he sacado he sacado este estas dos que son así bueno pues así apaisadas está la grande y la pequeña que no es tan pequeña y bueno pues mirad esta es todo estrellas en verde dorado vino burdeo y bueno he creído en esta ocasión que bueno pues que lo que mejor combinaba era una tela verde navidad y creo que bueno pues aquí tenéis un mirad para que veáis la diferencia entre un tamaño y otro a ver si lo podéis ver aquí está la diferencia entre uno y otro y bueno las dos exactamente iguales nada más que lo que cambia pues pues eso es el tamaño esta es otra y bueno vamos a por la siguiente la verdad es que he sacado muchas cositas de navidad mirad otra cosita de navidad que me parece súper mona y que están ahora tanto 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 de moda son estos nomitos nomitos enanitos para mí son nomos y no me digáis que no son súper graciosos me encantan los hay más grandes más pequeños unos con gorros con estrellas otros con gorritos de rayas otro con gorrito liso y bueno pues esta el fondo se lo puse rojo junto con esta como no la bolsita para guardar organizador en fin todo lo que queramos y de esta telita bueno pues también saqué el modelo apaisado exactamente igual nada más que el modelo pues en lugar de ser la la clásica mía de siempre pues son este modelo ya nuevo y nos quedan dos más que mirar las dos que nos quedan son esta también muy muy navideña fondo rojo bueno navideña sí navideña y invernal porque bueno el copo de nieve manopla fondo rojo el árbol algo por aquí doradito y bueno para que fuera un poquito diferente del resto en esta ocasión le he puesto una telita café con leche muy clarita muy clarita porque he considerado que le iba muy bien con este tono marroncito que lleva aquí esta que lleva la tela de por fuera y bueno veis todas mis bolsas son exactamente iguales están forradas por dentro y luego por último la última bolsa que os voy a enseñar que me parece también súper bonita es esta a juego también con el la bolsita para guardar el organizador las tijeras y bueno mirar os voy a enseñar por aquí cómo es mirar todavía aquí hay algún hilito que se ha quedado aquí que quiere que quiere viajar con vosotras y bueno me parece súper bonita tiene mirar qué cosa más graciosa tiene ahí la galletita de jengibre la estrella el árbol y la telita de por dentro bueno pues la que he puesto en esta ocasión también para que fuera diferente de todas las que os he enseñado es una telita toda de estrellitas con un poquito de plateado no sé si vais a ver así el brillito no sé si lo podéis ver ahí y creo que combina muy muy bien con con esta con esta temática y bueno pues con junto con esta y viendo que tenía las galletitas de jengibre pues hice un busca tijeras y mirar el busca tijeras que he hecho de galletitas de jengibre mirar qué cosa más mona mirar me parece súper bonito es una es una galletita de jengibre y en esta ocasión bueno pues yo he buscado algo que bueno pues que tuviera un fondo del color de la galleta y como la galleta se decora bueno pues con muchos colores pues he buscado eso algo que combinara con ese color de galleta y los colores entonces en esta ocasión bueno pues la he hecho con avalorios de de madera porque cuando vi la madera digo hay el color de la galleta y bueno y luego le he puesto el toquecito de color que es el decorado de que se utiliza para la galleta y bueno pues tenéis he hecho esta este con este sistema para cualquier tijerita y exactamente igual el mismo pero con mosquetón y bueno pues aquí tenéis este y luego he hecho dos modelos más de busca tijeras también inspirados en la navidad y que faltaba bueno pues la gotita de de papá noel que tanto por un lado como por otro este avalorios es igual y bueno pues está inspirada el busca tijeras también en la bota de papá noel que la bota de papá noel normalmente es roja y blanca y bueno pues esta tiene ahí unos regalitos y bueno digo pues tiene que el busca tijeras tiene que tener un toque de de ese colorido navideño de ese colorido de los regalos que van dentro de la bota entonces bueno pues tenemos las bolas rojas y blancas inspiradas en el color de la bota de papá noel y las bolitas centrales que son de colores que bueno pues que están inspiradas en los regalitos que va dentro de esa bota y en esta ocasión bueno pues el sistema para agarrarlo a la tijera es este de la cuerdecita que sé que también os gusta mucho y por último el último el último busca tijeras que os voy a enseñar que a ver me han gustado todos evidentemente los he diseñado yo pero es que este mirar mirar del que os estoy hablando es un copo de nieve y bueno pues para la hora de enseñarlo me he inspirado pues eso en cómo es un copo de nieve un copo de nieve es transparente con unos toquecitos así brillantes y en tonitos azules entonces pues así es como he hecho mi copito de nieve que a mí me gusta mucho ya sabéis bueno es que también es azul mi color preferido y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero veros en mi próximo vídeo espero que lo que os he enseñado os haya gustado como siempre ya sé que lo digo siempre pero es que es así yo lo siento así todo esto lo he hecho con muchísima 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 ilusión y bueno sobre todo que bordéis mucho 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 pero lo más importante hacer lo que os haga más felices adiós no than lo que está así tú lo que lo que lo que va a y y y y Gracias.